Antes de irnos, después de lo expresado por Merced ampliamente del tema, y después de haber escuchado a Pablo por el grupo Activar, mi reflexión es simplemente que todo esto sin movimiento de parte de la justicia no deja otro lugar que asegurar la complicidad de las autoridades responsables del esclarecimiento. Directamente son cómplices de los delincuentes. Ellos de una u otra forma estarán sabiendo quiénes son los responsables, si hay más de uno, qué pasó con Sergio, pero no pueden acusarse, y están demostrados con esta actitud de no avanzar, de rechazar presentaciones, se están cubriendo una u otra y eso no lo compara a mí, en lo personal. No le incluyo ni a la familia ni al grupo Activar en mi pensamiento. Me convence la complicidad de las autoridades que hasta ahora quieren seguir siendo buenos, pero están encubriendo a los grandes delincuentes. Si dicen que no son cómplices, que me muestren, que me digan dónde está Sergio, qué pasó con Sergio y quiénes son los responsables. Muchas gracias. Muchas gracias.